El sistema de emergencias de la República Dominicana 9-1-1 es un logro de la nación, algo que fue aplaudido por toda la República Dominicana, ejecutado en gobiernos anteriores, pero que, sin duda alguna, le pertenece al Estado y a cada uno de los ciudadanos. Esto ha traído mucha tranquilidad, ha podido y ha logrado salvar muchas vidas. A la vez, la pronta respuesta, el sistema en sentido general, la tranquilidad, la seguridad, todo lo que converge a este equipo de personas que trabajan en diferentes puntos de la República Dominicana ha incentivado a la seguridad en sentido general y ha podido obtenerse para que el país pueda lograr una seguridad mayor y, en casos de emergencia, tener una respuesta precisa y rápida. Desde hace varios meses, este sistema ha estado descalabrándose. Esto lo afirmó a la vez el director del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, ya que hay equipos que, por falta de mantenimiento, no están funcionando como deben. La respuesta no es rápida. Falta, quizás, de intención, falta de mantenimiento, como afirmó el director, y, a la vez, una falta de administración, porque, sin duda alguna, si hay un buen administrador, este tipo de cosas no suceden. El sistema de emergencias 9-1-1 es un logro que el país, que el Estado, que los dominicanos, no vamos a permitir que se caigan. Necesitamos urgentemente que esto sea relanzado y pueda obtenerse un mejor beneficio de este sistema y no tener un retroceso. Lamentablemente, algunos individuos, que podrían ser tipificados como delincuentes, ya que cometen un delito, han estado realizando llamadas falsas. Esto hay que alcanzar a estas personas para poder poner un ejemplo y que se haga justicia, con hechos que perturban el sistema y, obviamente, afectan a personas que sí tienen una emergencia. Hacemos el llamado al sistema de emergencias 9-1-1 para que ejecute las medidas del lugar y pueda detener, apresar y hacerse justicia con esas personas, esos individuos que hacen llamadas falsas al 9-1-1. Por otro lado, inmediatamente, debe auparse y colocarse donde, inclusive, todavía a estas alturas no hay sistema nacional de emergencias 9-1-1, debe llevarse a las ciudades. Si no, esto sería un talón de Aquiles para el gobierno de Luis Abinader. Gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Qué es todo suyo? Mañana, nuevamente, como siempre aquí, a través de Luna TV estaremos en Noticias al Punto. Nos vemos en la próxima.